Comienza un nuevo visual para su segunda temporada, Spice and World, nuevo proyecto de animación. El videojuego, Nier Automata, tendrá una adaptación al anime, Classroom Nord Elite, segunda temporada y mucho más. Sean bienvenidos a este nuevo Noticias Anime, número 27, sección, donde presentamos la noticia más importante del mundo del anime y el manga. Pero antes de empezar, les agradecería si le dieran like si suscribieran y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Sin nada más que decir, subamos esta torre. Se ha filtrado el primer visual para la segunda temporada de Comisan, una filtración desde China para la próxima edición de la revista. Welky Shonen Soundai filtró la primera imagen promocional para la segunda temporada del anime Comisan. En el visual, se confirma que el estreno para esta segunda temporada está programado para el próximo 6 de abril. Debido a que es una filtración, debemos esperar al anuncio oficial en el próximo volumen de la revista, que sale a la venta el 2 de marzo. El anime Mahotsukai Remake confirma su fecha de estreno en un nuevo avance. Se ha publicado el primer avance para la adaptación al anime de la novela Ligeras Mahotsukai Remake, el cual anuncia tres nuevos miembros del elenco de voces. Y confirma que la fecha de estreno está programada para el próximo 7 de abril. El anime Shoukei Shoujo no Bilgin Roar revela cuatro nuevos avances y confirma su fecha de estreno. En el canal de YouTube de Warner Bros. Japan, se compartieron cuatro nuevos videos promocionales para la adaptación al anime de la novela Ligeras Shoukei Shoujo no Bilgin Roar. Protagonizado por los personajes Menou, Akari, Momo y Ashum. Los videos confirman que el estreno está programado para el próximo 1 de abril. La franquicia Spice and Wolf tendrá un nuevo proyecto de animación. El autor de la novela Ligeras Originales, Izuna Hasekura, compartió un video especial anunciando que se ha dado luz verde a un nuevo proyecto de animación para la franquicia, celebrando su décimo quinto aniversario. El video no especifica si será una secuela, un remake o un ánimo original, pero presenta los siguientes slogans. Nos embarcamos de nuevo en un viaje y la historia de Holo, el lobo sabio y laones del mercader continúa, por lo que se especula que puede ser una tercera temporada, después de 13 años. El anime Yusha Yamemazu revela un nuevo video promocional. En el canal oficial de la editorial Kadokawa, se ha compartido el segundo video promocional para la adaptación al anime de la novela Ligeras Yusha Yamemazu, Sugino Shokuba Waamaujou. El cual confirma que la fecha de estreno está programada para el próximo 5 de abril, y nos muestra un fragmento del ending, titulado Growing, interpretado por Nao Toyama. Las novelas Ligeras No Min Karen no Skill Baka, Agetetara Naseka, Sugoku Nata, tendrán adaptación al anime. En el sello editorial Gaugou Monster de Futabasha, se confirma que las novelas Ligeras, ya saben el nombre, tendrán adaptación al anime, y que tiene su estreno programado para este año. Más detalles del proyecto se darán a conocer próximamente. El videojuego Nier Automata tendrá adaptación al anime. Durante una transmisión especial de Aniplex, se compartió un teaser promocional por el quinto aniversario del videojuego Nier Automata, confirmando una adaptación al anime. No se revelaron los detalles de producción o una fecha de estreno, por lo que habrá que esperar por más detalles próximamente. La franquicia Grisaya Phantom Trigger tendrá una serie para televisión. En el sitio oficial para la franquicia multimedia de Grisaya Phantom Trigger, se anunció la producción de una adaptación al anime en formato de serie para televisión. El comunicado deja en claro que no se trata de una nueva adaptación, sino que las dos películas producidas hasta el momento serán convertidas en una serie para televisión. Algo similar a lo ocurrido con la película Kimetsu no lleva Mugen Ranshan Gen, que también fue convertida a una serie para televisión. La novela Kagami no Koujo tendrá una adaptación a película animada. En un comunicado, se anunció que el manga basado en la novela Kagami no Koujo tendrá una adaptación a película animada, que se estrenará durante la estación de invierno en Japón. Más detalles de producción se darán a conocer próximamente. Classroom of the Elite confirma su segunda temporada. Se anunció oficialmente la producción de una secuela para la adaptación al anime de la novela ligeras Classroom of the Elite. Junto al anuncio, se compartió una ilustración especial. También se anunció que el próximo 6 de marzo habrá una transmisión especial en el canal de YouTube de Kadokawa, que contará con dos actores de voz de la serie. Esperemos que confirmen la fecha de estreno para esta secuela. Y bien, hemos llegado al final de este video. Cuéntenme en la caja de comentarios qué noticias les interesó más. Los estaré leyendo para darles corazón. Si les ha gustado, no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Sin nada más que decir, les ha hablado La Torre del Anime, y nos estaremos viendo en un próximo video. Sayonara.